Continuamos en Constru Noticias. El día de hoy vamos a hablar de trabajos en altura. Es por ello que tenemos a Carla Pérez. Ella es gerente comercial de Alolif y Alo Ventas de Chile. Con ella vamos a hablar del mercado de altura y el liderazgo de la marca roja Alolif en Latinoamérica con los importantes anuncios que tiene Carla para el día de hoy en nuestro programa. Buenos días, Carla. Bienvenida a Constru Noticias. Hola, Katherine. Buenos días. Gracias por la invitación. Como siempre, acá estamos contando las buenas nuevas. Cuéntanos, Carla, las buenas nuevas que tiene Alo Group. Bueno, como ya sabemos, Alo Group, a través de su marca, Alolif, hemos llegado a 1.500 equipos en Latam. Eso nos tiene muy, muy contentos. La verdad que tener 1.500 equipos posicionados en Latam y aparecer en los principales rankings de las marcas más importantes de Latinoamérica nos pone muy contentos que la marca roja esté presente, que tenga la excelente performance que tiene, que es un equipo solicitado, es un equipo ya que está presente, como Alolif, y la verdad que eso nos pone muy, muy felices. Excelente noticia, Carla. Destacamos desde aquí el incansable trabajo de Alol Group para posicionarse en Latinoamérica. Desde aquí nuestras felicitaciones a la gran familia que constituye Alol Group, quienes son los responsables de alcanzar esta importante meta. Carla, de acuerdo, bueno, según lo que ha venido pasando, ¿no?, con la pandemia, el COVID, se ha transformado el mercado del e-commerce, ¿no? Ahora tenemos más compras, más pedidos online, y es por eso que también se requieren equipos en el tema de bodegaje, en el tema logístico. Coméntanos al respecto. Bueno, es verdad que los últimos dos años con la pandemia ha cambiado un poco lo que es el mercado, ¿de dónde van a trabajar los equipos? Hoy en día nosotros tenemos una alta demanda de lo que son los equipos de apoyo para grandes inventarios. Estamos entregando en un solo arriendo más de 20, 30 equipos para un solo lugar. Estamos trabajando lo que son los equipos, plataformas tipo tijera, con una alta demanda, elevadores personales, brazos articulados eléctricos para el interior, y la verdad que sí, hay una alta demanda en lo que son bodegaje, logística, e-commerce, así que todo lo que es el retail, la verdad que ha tenido una bastante alta demanda, como dije, en lo que es la solicitud de equipos, tanto como para el arriendo como para la venta. Así es. ¿Cuáles son las principales características que tienen estos equipos, Carla? La verdad que, bueno, son plataformas articuladas, plataformas telescópicas, plataformas tipo tijera, elevadores personales que apoyan el desempeño en la labor del arriendo, en la labor del bodegaje, ayudan a trabajar, a hacer más rápido la operación, a hacer más rápido un inventario, y la verdad que sí, es un gran apoyo. La verdad que los equipos van de la mano con un muy buen operador. Tiene que ir siempre de la mano con un muy buen operador. Sí. Y, bueno, ustedes tienen equipos de todo tipo, ¿no? Como nos has mencionado, desde equipos personales, que son, de repente, equipos pequeños, ¿no? A lo renta. También tienen plataformas para todas las alturas, para todas las necesidades, de repente, ¿no? Desde elevadores personales, como nos decías, hasta unos brazos telescópicos de 40 metros o más, ¿no? Sí. En nuestro portafolio de equipos Alolid, la verdad que tenemos desde elevadores personales, como tú dijiste, hasta equipos de altura, equipos de brazos telescópicos, hasta 40 metros. La verdad que nosotros, en nuestro portafolio de equipos, tenemos de todo lo que nos pidan. Así que, bueno, solamente el cliente tiene que indicarlo, la necesidad donde la tiene, qué equipos va a querer utilizar, el lugar donde va a trabajar, y el asesoramiento de nosotros siempre va a estar ahí para entregarle un muy buen equipo. Carla, ¿y qué innovaciones, tecnologías o sistemas de seguridad destacan en estos equipos, en estas máquinas? La verdad que el estándar que nosotros tenemos con Alolid es un alto estándar. La verdad que los equipos están siendo fabricados en diferentes lugares, tanto en el continente asiático como en el continente europeo. La verdad que los equipos van de la mano con la parte de la seguridad, con los componentes, una alta calidad, para así poder tener un buen rendimiento en lo que son la alta minería en Chile, la construcción, y todo lo que demanda este mercado. Porque la verdad que es un mercado bastante exigente. Los equipos tienen una muy buena relación precio-calidad, lo cual nos lleva a tener hoy en día, como te dije al comienzo de esta entrevista, más de 1.500 equipos trabajando en la TAM. Así que la marca roja tiene hartas operaciones. Y la verdad que queremos seguir expandiéndonos en lo que es el continente. Así que no, felices. Felices con este desafío que ya empezó hace varios años y que la verdad que nos tiene con grande satisfacción. Y bueno, los equipos, como tú nos decías, Carla, aplican a casi todo tipo de industrias, ¿no? Quien requiera un equipo de altura. ¿Qué aspectos debe considerar para la elección de este equipo de altura, para trabajar en altura? Bueno, primero que todo, nosotros tenemos ejecutivos comerciales capacitados para asesorar muy bien al cliente. Nosotros tenemos ejecutivos comerciales que están 24-7, que tienen muy clara lo que es la parte técnica y lo que es también la parte comercial. Primero que todo, inspeccionar la zona de trabajo. Saber bien lo que está necesitando el cliente. Información. Nosotros tenemos algunas guías que ayudan a poder saber cómo opera el equipo, cuáles son las características principales del equipo. Tenemos, como te digo, estos videos cortitos que le mandamos a los clientes. Decimos, mire, este es el equipo que usted necesite. Mire, miramos acá, veamos allá, veamos el terreno para que no nos equivocamos, sobre todo en el arriendo y también en lo que es la venta. La verdad que nosotros tenemos la expertise para poder entregarle al cliente para que él le arriende lo que él necesita o que compre lo que él esté necesitando. Así es, ¿no? Y además, también el tema de seguridad que es muy importante. Ustedes trabajan dentro de Allo Group. Está también Allo Training, ¿no? Y eso, de alguna manera, pues nos respalda para poder también tener estas capacitaciones. Cuéntanos un poco del trabajo que viene realizando Allo Training. Bueno, la seguridad es un tema no menor en estos equipos. Recordemos que las plataformas elevadoras trabajan personas y la verdad que la seguridad es primordial. Así está Allo Training que presta toda la ayuda en la capacitación, ya tanto para el arriendo como para la venta de equipos. Nosotros tenemos Allo Training tiene un calendario de cursos que están disponibles y la verdad que están todos los cupos llenísimos. No tenemos disponibilidad hasta diciembre porque hay una alta demanda. La gente busca tener la seguridad de que las personas que estén operando los equipos, tanto como te digo, cuando vendemos un equipo o cuando lo arrendamos, quieren tener a su gente, a sus operadores, calificados para poder manejarlo, para tener tranquilidad también de que van a hacer lo correcto. Y la verdad que Allo Training presta tanto cursos online, presta servicios de cursos online, cursos presenciales y la verdad que nos ha ido súper bien con eso. Estamos felices de que el cliente entienda de que sobre las máquinas trabajan personas y a pesar de que no es una máquina que sea muy difícil de operación, pero sí que tiene que tener su medida de seguridad al operarla. No es difícil operarla, pero tiene que tener claro que quien la opera tiene que estar capacitado. Así es, y no solamente es un curso teórico, sino es un curso práctico para todos quienes van a ejercer la labor en estos equipos de altura que pueden estar en todos los sectores, sector minero, construcción, logístico, en general. Carla, cuéntanos un poco, hablamos en interno que ustedes están convocando empresas para que se puedan sumar a esta gran familia a Low Group, empresas de distintos países para que en la TAM siga creciendo la familia a Low Group. Coméntanos al respecto. Sí, nosotros estamos en la búsqueda de algunos aliados estratégicos, si bien nosotros estamos con operaciones en gran parte de la TAM, en Colombia, en Panamá, en Perú, en Argentina y en Chile, queremos expandirnos más, que estamos en la búsqueda de nuevos socios estratégicos para Paraguay, para Bolivia, para Uruguay, donde queremos crecer, queremos, sabemos que nuestros equipos son son muy buenos, que tienen una excelente performance y la verdad que confiamos en que podemos llegar más lejos, así que bueno, en eso estamos, así que las personas que, las empresas de alquiler que quieran iniciar el trabajo de arriendo, de venta, que nos contacten, nosotros estamos disponibles para conversar, para reunirnos y empezar a ampliar esta marca roja en toda Latinoamérica. Así es, seguir ampliando, seguir creciendo, déjanos un correo donde estas empresas que trabajan también con equipos pueden contactar con ustedes. Bueno, está contactoweb arrobaloliv.com ya, que es el correo electrónico, contactoweb arrobaloliv.com y bueno, y visitar nuestros sitios que son www.aloventa.cl alorental.cl y aloliv.com ahí nos pueden encontrar, bueno, todas las personas que nos siguen en las redes sociales, nos pueden buscar la información y nosotros rápidamente vamos a ponernos a su disposición para conversar y hacer cosas lindas y seguir creciendo. Así es, bueno, agradecemos Carla tu presencia en Con Su Noticias, el día de hoy sabemos que tienes mucho trabajo pendiente, nos has dado unos minutos de tu tiempo y desde aquí destacar la labor que vienen realizando esas 1500 equipos trabajando en la TAM es un logro muy importante y solo se logra con mucho esfuerzo. Carla, tus palabras finales para despedir la entrevista. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, estamos muy contentos de siempre compartir buenas cosas con ustedes y agradecemos el tiempo también tuyo para hacer la entrevista y bueno, sigamos por más y nos vemos pronto. Así es, bueno, esta ha sido la entrevista con Carla Pérez de Allo Group, agradecemos a ella por su presencia y por siempre traernos las noticias que viene desarrollando Allo Live y el grupo, la gran familia de Allo Group. Bueno, con nosotros será, vamos a una pausa comercial y seguimos aquí en Con Su Noticias.